Estamos nuevamente aquí en el Centro de Estudios del Arte del Grooming y esta vez vamos a ver el rasurado de la cara de un puder esto aplica a cualquier tamaño de un puder o caniche como el quieran llamar siempre es muy importante usar una máquina liviana que no se calienta y si quieren checar que se caliente pegan en su cachetito o en el brazo ahí pueden checar, ahí tenemos más sensibilidad de lo que es el calor que adquiere al usarse continuamente la navaja es muy importante el rasurado sea suave y sea preciso no tenemos que hacerlo rápido como preciso una cosa es hacerlo rápido y otra cosa es hacerlo preciso entonces tenemos que llevar el paso de la máquina como podremos ver para no lesionar o lastimar a la mascota ok sujetamos suave y ahí es donde vamos a rasurar de este lado tenemos que agarrar la base de la oreja y marcar una línea diagonal hacia la laringe que es hacia la laringe va debajo de la laringe dos centímetros aquí está la laringe dos centímetros abajo o tres centímetros abajo dependiendo del largo del cuello del animal ok a este perro le dejamos su mandarín porque estamos preparándolo para un corte de nuevo diseño de un servidor otro punto muy importante es la comisura del ojo a la parte superior de la oreja ahí es donde yo marco mi línea ahí está posteriormente a eso limpio sin ningún problema como podrán ver no se irrita la piel del perro porque es un perro que ya está acostumbrado otro punto muy importante es la rasurada de la comisura a comisura de la parte de enfrente del perro donde se encuentra el stop la caña nasal como podrán ver se rasura completamente el rasurado es una de las piezas claves para que la expresión del perro se vea espectacular ok es el consejo de hoy gracias 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 gracias